Lo que hemos visto es que la piel funciona y que la piel se vende y que la piel hace frío y la gente la lleva y que los diseñadores han arropado también a la piel o han cogido la piel como una materia de uso dentro de la moda común. No tienen ningún tipo de rechazo. Si vamos a matar, vamos a pagar una vida solamente por vestirnos de una u otra manera, habiendo alternativas, creemos que es malo o es condenable seguir utilizando ese tipo de materiales. Difícil el acercamiento entre Francisco, de una organización animalista, y José Miguel, del gremio de peleteros. Bienvenidos a El Escarabajo Verde, hola. Abordamos hoy uno de los temas eternos que se debaten en la ecología y que no parece encontrar solución, el uso de pieles para vestirnos y calzarnos. Mientras los defensores de los animales condenan su padecimiento para acabar convertidos en un producto de lujo, los partidarios de la peletería y el cuero lo ven de otra forma. Los peleteros aseguran que cumplen con todas las normativas vigentes que se les exigen en cualquier estado. Los animalistas, que estos productos podrían sustituirse por otros hechos con fibras artificiales que evitaran el sufrimiento animal. Los fabricantes de piel y cuero se escudan en que son una industria de reciclaje, porque producen con residuos que de otra manera se convertirían en un problema ecológico. Y no olvidemos tampoco que en muchos países lo de piel genuina sigue siendo un argumento de venta. Aquí recogemos todas las opiniones. Y también mostramos los procesos de fabricación, incluso los que afectan a los animales. Y avisamos, porque esas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. ¡Gracias!